Los ministerios de seguridad tanto de la provincia de San Luis como el de la Nación estuvieron reunidos para armar un plan de seguridad en conjuntos y hablar sobre el tema de seguridad nacional y provincial. Y por otro lado, también estuvieron realizando los saludos pertinentes que tienen que ver con los saludos protocolares. Bueno, Ministro Martín Olivero, coméntenos un poco acerca de la reunión que mantuvieron con la Ministra, coméntenos un poco el motivo y los temas que se estuvieron tratando. Bueno, en un principio nos venimos a una reunión protocolar, no habíamos mantenido ninguna reunión con la Ministra de Seguridad todavía porque recordemos que la Ministra de Seguridad de la Nación había asumido en medio de diciembre y con los problemas policiales, el protesta policial que había en toda la República Argentina, bueno, no debíamos esta reunión. Los temas que se trataron fueron el plan de capacitación y formación dentro del Consejo Federal de la Seguridad, dentro del plan plurianual 2013-2016. También dialogamos sobre las cooperaciones que vamos a mantener San Luis Solidario, que es la defensa civil con los organismos nacionales del Ministerio de Seguridad, es decir, en un protocolo para trabajar en forma conjunta con las distintas catástrofes que pueda llegar a surgir, Dios quiera que no tengamos que lamentar ninguna, pero para tener un protocolo que la provincia ya lo tiene, pero coordinar con el Ministerio de Seguridad de la Nación también cualquier eventualidad. De hecho, estuvimos colaborando en la última tragedia de Catamarca con el ALUD que ha afectado a dos localidades, el programa San Luis Solidario con los bomberos y la policía de la provincia estuvo en el hecho de la catástrofe y esto también marca un trabajo de colaboración no solamente con otras provincias, sino con las fuerzas de seguridad nacional. Así que, bueno, después estuvimos hablando distintos temas referidos a las inversiones que está realizando el gobierno de la provincia en materia de seguridad, yo le he comentado a la Ministra las distintas inversiones que llevamos adelante, como la construcción de comisarías, destacamentos y que próximamente vamos a tener el servicio penitenciario modelo, como es Pampa en la Salina, que vamos a estar inaugurando en los próximos días. Bueno, ¿quedaron más temas pendientes de la anterior gestión que también se trataron en esta reunión o no? No, 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 en esta reunión obviamente le dejé algunas inquietudes que habíamos mantenido en el último Consejo Federal de Seguridad, pero en los próximos días me estará dando la respuesta a los planteos que le hemos hecho. ¿Se han fijado próximas reuniones? ¿Van a seguir en contacto? No, no, solamente hemos intercambiado los números telefónicos, los contactos respectivos y ahora nos vamos a manejar con el responsable del Consejo Federal. ¿Ha sido positiva entonces la reunión? Sí, sí, ha sido muy positiva, así que la verdad que uno cuando viene a esta reunión a nivel federal y le reconoce el trabajo que está llevando adelante la provincia, uno se siente muy orgulloso, es decir, en todos los aspectos la provincia de San Luis es modelo y uno como habitante de la provincia y también como funcionario, obviamente gubernamental, se siente muy orgulloso. Muchísimas gracias. No, por favor.